El Hospital Félix Mayor Casoto de Tarma adquirió 200 unidades de desinfectantes en presentaciones de un litro, valorizados en 15.000 soles. Los productos fueron comprados a precios superiores en el mercado y habría habido un presunto favorecimiento al proveedor, todo esto según dio a conocer la Contraloría General. El Informe de Acción de Oficio Posterior, número 011-2021-2-2814, señala que la Unidad de Coordinación de Inmunizaciones del Hospital solicitó a la Oficina de Logística la adquisición de dichos productos desinfectantes. De 12 proveedores, tres presentaron sus proformas por 82, 80 y 75 soles la unidad. La adquisición de 200 desinfectantes fue por 15.000 soles y se concretó mediante una orden de compra, la cual no era concordante con la proforma presentada por el proveedor ni con las especificaciones técnicas del área usuaria, lo cual no fue advertido por la Unidad de Logística, Almacén ni la Coordinación de Inmunizaciones. De la verificación y una denuncia expresa de una consejera regional de la zona de Tarma, se advirtió lo siguiente, que en el mercado estos desinfectantes en presentación de un litro tenían solamente un valor aproximado de 35 soles. Sin embargo, esta fue adquirida, cotizada, en precios de 75 soles, 82 y 85 soles. Es decir, que a comparación del mercado, duplicaron su precio y es por ello que nosotros hemos advertido a este hospital que se haga el desvinde correspondiente para identificar la responsabilidad y obviamente también las acciones legales que correspondan, toda vez que se habría no solamente adquirido con un precio sobredimensionado o con mayor costo, sino también estaríamos hablando de un favorecimiento a este proveedor. El gerente de la empresa proveedora comunicó que hizo llegar las cotizaciones con precios normales, cuando el producto tenía un costo elevado por la alta demanda y la escasez de insumos por la COVID-19. Sin embargo, se comprometió a enviar 100 litros del producto a manera de compensación. Estas observaciones fueron puestas de conocimiento del director regional de salud para la determinación y sanción de las responsabilidades administrativas y penales a quien hubiera lugar.